Buenas, buenas, soy Crazy Joe, cariño de Plinito y Project Zombie y en el día de hoy arrancamos una nueva serie en el canal que la verdad no sé cuánto tiempo vaya a durar porque este juego es extremadamente difícil. Estuve tratando de grabar mi inicio en sí, pero es que literalmente no llegaba a durar ni 3 horas adentro del juego porque básicamente cualquier cosa que hacía me mataba. Así que traté de tomarme un tiempo para aprender los conceptos básicos y así básicamente no pasar la vergüenza de mi vida haciendo una serie que dure 5 minutos. ¿Por qué? Porque esta serie va a acabar en cuanto yo muera ya que a mí me encanta jugar una partida que sea dentro de todo realista, entre comillas. ¿Por qué? Porque básicamente si muero no me gustaría tener que ir a matar a millones del pasado para poder recuperar sus objetos y tal. Aquellos que conozcan algo del juego entenderán de qué hablo pero básicamente para aquellos que son nuevos en la comunidad de Project Zombie así como yo básicamente esto será una serie donde yo le pida miles de consejos a ustedes jugadores de Project Zombie para aprender más que nada todos los conceptos que son más avanzados porque lo que es supervivencia básica en comillas ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque logré sobrevivir dos semanas y ese es mi mayor logro. Sé que hay que recolectar comida, tener un vehículo, tener un refugio seguro lejos de los zombies y además tratar de no pelear con los mismos porque más allá de que está el concepto del juego de zombies donde hay que matar hordas y hordas acá hay que evitarlos. Así que yo ya estuve jugando un poco, estuve practicando y vamos a ir a una nueva partida directamente, vamos a ir a un jugador y estuve tratando de elegir una dificultad que es dentro de todo balanceada pero la verdad me gusta mucho el estilo Apocalipsis porque es realmente difícil y me encanta que me proponga un gran desafío y además estuve pensando en qué mapa hacerlo y hasta ahora estuve probando bastante en Riverside y dentro de todo creo que me lo aprendí, estuve jugando bastante en Riverside y en Roswood. Aún me quedan pendientes los otros dos pero tengo entendido que son más difíciles así que de momento renombramos el archivo, vamos a ponerle CrazyJokerTV porque es el nombre del canal, tal, 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 tal y por ahí perfecto. Y estuve viendo también el tema de las clases y estuve armando bastantes como pueden ver y yo creo que esta es la que más me gustó hasta ahora porque me permite dentro de todo sobrevivir, no morir y aprender rápido una de las profesiones más importantes que es carpintería que dentro de todo nos va a ayudar para tener agua, para tener un refugio seguro o sea, un montón de cosas y además también me hice mi personaje que es CrazyJoker que es básicamente este señor de acá vamos a ponerle un poco de barba, tal, tal, tal o no, directamente así como estamos creo que vamos bastante bien porque eventualmente la barba nos crece así que nada, vamos directamente a la partida y antes de empezar la partida en sí quiero explicar un poco los rasgos que voy a estar utilizando porque es la base de mi personaje y de lo que va a ser el gameplay en sí vemos que tenemos varios rasgos positivos y negativos yo estoy utilizando los rasgos negativos que creo que van de la mano con mi tipo de juego que realmente es un poco sobrevivir y ya está nada más ni nada menos tenemos el rasgo de bajo peso que hace que tenga poca fuerza, resistencia básicamente en lugar de pesar 80 que es el peso promedio peso 70 y eso me dificulta por un par de cosas que requieran fuerza bruta, estado físico en sí como por ejemplo escalar ciertos tipos de vallas después tenemos el rasgo de comilón que hace que básicamente necesita comer más es decir tengo más hambre y estos dos rasgos se complementan muy bien porque básicamente mientras más coma más subo de peso y si tengo el peso bajo voy a tener que comer más para estar básicamente fuerte además tenemos el rasgo de fumador que son puntos gratis porque fumar básicamente es algo que lleva un segundito en el juego y que el daño no se nota entonces realmente por los puntos positivos que conseguimos después nos viene de 10 además tenemos propenso a enfermar que básicamente hace que cualquier cosa me ponga delicado que tenga re frío que tenga que tener más cuidado con lo que viene siendo la naturaleza el tipo de clima que utilizamos si estoy muy sudado y además tenemos estómago delicado que hace que básicamente si como alimentos crudos o quemados me enferme entonces realmente no es algo que vaya a pasar porque habitualmente vamos a cocinar o comer cosas ya cocinadas y después los rasgos positivos son muy básicos tengo hábil porque básicamente me permite mover más rápido las cosas tengo insomnio que hace que tenga que dormir menos y realmente eso es una forma de ganar tiempo y que descanse mejor y que así el personaje se canse menos además del rasgo de afortunado que hace que tenga más loot algo muy muy importante porque pueden salir mochilas, herramientas, armas en los zombies y en las casas y además tenemos habilidades técnicas por eso de alguna forma que son aprendiz rápido por un lado que me da más experiencia por todo lo que hago y nos va a venir de 10 para subir carpintería que la verdad nos va a venir excelente para defendernos para tener un refugio más seguro para poder conseguir agua con ciertos recolectores perdón ahí que me trabo es decir nos viene de 10 y ahora si con esto ya explicado vamos a la partida el juego es muy claro este es el fin de los tiempos no hay esperanza de supervivencia y lo más importante de todo nos cuenta la historia de cómo morimos es decir no vamos a sobrevivir vamos a morir de una forma u otra pero va a pasar así que le damos al click y a ver no tengo ni idea de dónde estamos mucho cuidado con las herramientas que estaba acá mostrando un poco los estados perfecto, perfecto y ahora sí que sí a ver qué está dando en Life and Living vamos a poner este canal que nos da experiencia de cocina experiencia de carpintería experiencia de todo cerramos cortinas antes de que algún zombie locochón venga a querer matarnos perfecto cerramos todo y ahora sí voy a explicar algo muy muy importante hay una herramienta tipo sims que es el tema del tiempo nos permite adelantar tuve que cambiar las teclas porque básicamente interferían con los cursos para grabar así que directamente tenemos la de tiempo normal adelantar tiempo adelantar mucho más el tiempo y adelantar aún más el tiempo que realmente viene de 10 para este tipo de actividades que realmente son un poco rutinarias hay que ver la televisión y ahora voy a comentar algo muy importante traté de aprenderme los horarios de los programas para poder conseguir de esta forma más experiencia gratis por decirlo así a ver cerramos cortinas me gusta que esté todo lleno de cortinas de esta casa y que así estemos más protegidos de la visión de los zombies uy perfecto tenemos martillo esto es muy importante porque para nuestra profesión tenemos que utilizar sí o sí el martillo para prácticamente todo y hay que ser muy selectivos con lo que llevamos en el inventario porque no tenemos mucho espacio que digamos tenemos patatas fritas de bolsa que nos sirve es algo que no tenemos que cocinar y por acá tenemos cuchillo para pan lo voy a llevar por las dudas nunca se sabe y acá tenemos bastante comida perfecto y tenemos más comida me viene de 10 y de momento quiero ver dónde estamos en medio de la ciudad esto puede ser un problema porque para escapar vamos a tener que hacer lo imposible porque está plagado de zombies como vieron y a la mínima que nos equivoquemos estamos rip literalmente a la mínima mínima a la que nos rasguñan de más morimos así que espero que esté grabando y a ver vamos vamos a ver qué más conseguimos analgésicos muy importante por si nos muerden pero realmente poco más voy a tratar de agarrar la comida que ya esté lista para comer por ejemplo a ver chile no porque tenemos que conseguir un abrelatas abril ok estas cosas así se las podemos llevar por ejemplo piña para todo necesitamos abrelatas no me acuerdo qué alimentos exactos no piden pero hay varios que sí de momento nos llevamos todo esto perfecto y lo fresco que así lo podemos comer tal como está perfecto 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 y acá la salchicha la vamos a cocinar perfecto lo encendemos y que vaya descongelando y de momento me parece que sería todo por esta casa al menos ahora vamos a tratar de usarla como refugio o no porque hay algo que me preocupa bastante y es el hecho de las armas me gusta que tiene cortinas en todos lados y eso nos permite sellarla de una forma u otra pero ya les adelanto no nos vamos a quedar acá mucho tiempo porque estamos en medio de la ciudad y eso es muy peligroso porque a la mínima que haya un ruido bastante fuerte van a venir zombies hasta por las ventanas literalmente así que a ver de momento esto de acá quiero ver lo está terminando de descongelar perfecto y de momento vamos a dejarlo cocinando no hagas tanto ruido microondas de los huevos a ver yo habitualmente no digo groserías en mis videos pero tengan en cuenta que esta serie va a ser la excepción porque cualquier cosa me estresa demasiado es como el LOL yo detesto el LOL es un juego horrible y toda persona que juegue LOL te dirá que es un juego horrible de zombies que hay como limpio esto ay no y me vio este ¿no? pues está ya lo tonto si, si me vio a ver si puedo evitar combatir enfrente de esos señores porque si me ven estoy muerto no puedo combatir contra todos estos con solamente un martillo mmm problemas problemas ya llegó uno vamos a empezar a darle a ese pero no me quiero quedar peleando porque el martillo se me va a romper agarramos el destornillador me viene de 10 y a ver de momento mientras estos de acá no vengan yo voy a estar bastante cómodo vamos a empezar a limpiar un poco no me quiero quedar en esta casa más allá de que está dentro de todo segura porque no tiene misión los zombies ahí no hay nada muy interesante hay un jersey vamos a utilizarlo porque nos da un poco de protección que algo muy importante es el tema voy a poner en pausa momentito ahí está perfecto tenemos algo muy muy importante que es el tema de a ver dónde está protección de la protección ven que tenemos contra mordisco 0% contra rasguño 0% a medida que vamos aumentando las capas que tenemos podemos tener un porcentaje más alto de sobrevivir a ciertos golpes de los zombies a ver cuidado que la salchilla se me quema que eso es muy importante que si se queda prendido mucho tiempo el horno nos quema toda la casa créanme me pasó mientras aprendí a jugar porque a ver no voy a decir que sé jugar porque eso es mentira una mentira gigantesca además pero no voy a negar que dentro de lo que cabe ya puedo sobrevivir más de un día ese es el gran logro sobrevivir más de un día lleno de reventar perfecto me gusta porque tenemos que subir de peso y por ende tenemos que comer bastante más de la cuenta no quiero marcar ninguna casa mucho cuidado que tenemos la opción de abrir el mapa wow vamos a entrar por acá a ver si puedo limpiar directamente este baño hola señorita como le va vengo a darle un masaje de cabeza ahí está perfecto peine no me interesa colonia pintalabios vitaminas eso si me interesa y cuidado que escucho ruido de zombies y no me gusta un pelo a ver por acá que hay martillo nice me encanta tenemos martillo de repuesto perfecto y por acá en la otra no me deja ver ah está de este lado well acá está cinta americana me sirve y la pila también hay bastante loot que nos puede parecer interesante pero en este momento no tenemos mochila no tenemos bolsas no tenemos nada para llevar de más los bhs así los agarro pero un toque simplemente uy 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 es uno solo bien es uno solo vamos a darle vamos a darle no para que digo que es uno solo como me gusta mufarla ahí va perfecto vamos limpiar no 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 a esto me refería con el tema de no 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 hay que correr hay que correr hay que escapar como sea hay que escapar de acá es que aparecimos en medio de la ciudad loco uff a ver escapamos entre los árboles y por acá a lo mejor no me llegan a ver del todo pero ya les digo no me quiero quedar más tiempo de la cuenta acá ay tengo un rasguño lo bueno es que solamente los atrae el ruido y la visión así que si logro taparme esta herida me agacho modo sigilo no me vean si logro taparme a lo mejor sobrevivo a esta uff y hay un comercial acá ya son las 12 cuidado eh que a las 12 tenemos un programa de carpintería uff no tengo nada para vendarme no voy a utilizar ropa de zombies pero voy a lavarla antes porque cuidado si utilizamos uno es lo que utilizo uno solo verdad a ver tiene que estar limpia el retal de tela porque si no nos va a infectar a ver oh 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 cuidado está el programa de carpintería ven que me sube carpintería eso es básicamente porque tenemos un sistema de habilidades y a medida que vamos viendo el programa nos sube bastante y además tenemos un aumento importante en la experiencia así que en lo que vemos voy a vendarme perfecto los zombies ya no me están viendo y ahora estamos vendados y mucho cuidado con que no se nos infecte wow cuidado que por ahí avanzamos demasiado el tiempo me gustaría conseguir una botella así la lleno con agua y no estoy con sed todo el bendito rato bebemos ahí perfecto y tengo que escapar de acá es que tengo que escapar de acá y para eso tengo que limpiar toda esta zona y no me alcanza la comida ni todos los recursos que hay así que a ver lo ideal sería ir limpiando de a poquito para evitar que nos persigan 44 zombies como hace rato vamos a equipar el martillo y vamos a empezar a limpiar casita por casita pero ya les digo para escapar de acá cuanto antes porque no nos podemos quedar en un lugar que está plagado de zombies a ver uff que difícil que es comentar en directo y no morir por un zombie y eso que el sistema de combate es bastante simple a ver que no vengan demasiado que son cuatro que son cuatro vamos a darle 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 y corremos que no podemos aguantar dos empujones seguidos por el estado físico imagino uy cuidado ahí ay de a poco se nos va haciendo la horda no me gusta nada no me gusta nada y eso que estoy dando vueltas en círculos para precisamente wow cuidado 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 que si son muchos a la vez nos van a morder y me voy a morir perfecto si vamos de a poquito no pasa nada y si corremos no nos llegan a morder wow cuidado ahí y si lo vamos poniendo así como en filita a lo mejor aguantamos un pelín más pero así corremos antes de que me muerdan perfecto vamos a darle un poco más un poco más quemamos más resistencia sí pero subimos más habilidades ojo wow ahí fallé el martillazo por un milímetro no puede ser vamos a darle limpiando como un profesional pero tomándome mi tiempo porque soy bastante nuevito y es habitual que meta la pata cuidado como por ejemplo ahí que casi me muerden perfecto y ahora sí a empujar y a tratar de matarlo a ver si lo aturdemos un poco perfecto ya está uff me pone de tenso luchar contra estos zombies agarro el bolígrafo para ir marcando y de momento no hay nada importante en el loot ay tanto para que no me den ni una bolsita loco no puede ser no puede ser es que realmente uy cigarrillos bueno me sirve porque tenemos el rasgo de fumador nada más a ver vamos a ir a esta casa de acá que está más limpia que la de allá que tenemos una horda gigante esperándonos y mucho cuidado con que no vaya a sonar una alarma porque hay ciertas casas que tienen alarma y realmente puede ser un problema del tamaño de una casa nunca mejor dicho creo que por acá hay botella en el suelo botella vacía perfecto y bourbon vamos a beber todo para que nos dé un poco de sed y de hambre perfecto tenemos vhs que nos sirven también vamos a adelantar un poco el tiempo perfecto wow no estoy acostumbrado a los controles nuevos que puse porque yo vi también los jugados con los de toda la vida los que vienen por defecto tenemos un revólver y tenemos cartuchos pero no tenemos ay no tenemos mochila y ese es el gran problema y más allá que tengamos un arma de fuego que dirán aquellos que no juegan en Project Sunbreed que bien realmente no es lo mejor del mundo o sea es mi último último ultimísimo recurso para escapar si es que tengo que hacerlo cuidado que por acá olla de sopa nice la ponemos a calentar perfecto y cacerola con arroz le podemos agregar algo con queso le agregamos queso porque no perfecto para tener más comida dentro de todo porque realmente comer no vamos a también a ponerlo en el horno arroz y que se vaya cocinando mientras vemos que hay en esta cocina de momento mucha comida abre latas me sirve y cuchillos voy a llevar los cuchillos de carnicero porque no sé cuánto aguante el cuchillo de cocina que tenemos pero no quiero llevar demasiadas cosas porque ya estamos viendo que lo que es aguantar en sí no es realmente mucho creo que tenemos más vino no voy a llevar el vino en sí de hecho voy a llenar la botella que ya tengo botella vacía llenar uno y con esto ya podemos aguantar un pelín más lo que viene siendo la sed perfecto pero así que si esto ya está prácticamente cocinado el arroz me lo voy a comer ahora y me voy a llevar la olla aunque la olla pesa bastante a ver lo ideal sería arroz de queso en lonchas vamos a comer también para que el personaje vaya engordando a poquito porque de momento uy vendaje sucio vamos a quitarlo y a limpiarlo también vamos acá adelantando un poco el tiempo perfecto va y ahora sí rasguñado vamos a ponerla retales de tela común porque los de tela sucia nos pueden dar una infección básicamente transformarnos en zombies fresco crudo esto ya casi está perfecto y de momento la cacerola vamos a equiparla en la espalda que no tenemos nada más y la olla uy va lo apague fresco crudo ok no pasa nada tenemos mucha comida en lata pero es que realmente no me quiero llevar nada muy importante porque quiero escapar de acá y estoy buscando algún arma especialmente un arma me interesa vino blanco tal 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 olla de sopa quiero comérmelo también porque así llenamos un poco más al personaje y va engordando que sería lo ideal ahora seguimos en 70 de peso así que no es demasiado vamos no me deja porque estoy demasiado lleno la llevo voy a estar muy cargado ¿saben qué voy a hacer? miren voy a cargarme de más y voy a ponerlo en esta heladera y ahora que tenemos la posibilidad voy a empezar a marcar las casas que tienen comida porque no me quiero quedar y no quiero lutearlas entonces vamos a poner comida y comida perfecto y ahora sí que sí quiero empezar escapando de esta parte de la ciudad porque la verdad a ver ¿no hay nadie con bolsa ahí? no parece ser el caso y por acá ¿qué tenemos? una especie de juzgado ¿no? es que hay muchos zombies hay demasiados zombies y es una partida muy de newbie o sea ya les digo yo no creo aguantar tanto tiempo y de momento ojo que no tengo reloj uy son tres a ver voy a equiparme la cacerola más allá de que haga menos daño pero más que nada wow cuidado porque no quiero romper el martillo ya que es mi herramienta de trabajo vamos por acá limpiando y ahora sí wow eso no me dio pero de de onda vamos a darle con la sartén vamos a darle con la sartén vamos a darle con la sartén vamos a empujarlos y si los dejamos así medio cerca uy no 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 se me empieza a formar otra horda otra horda más voy a equiparme el martillo quiero limpiar esto a como dé lugar perfecto perfecto vamos limpiando ahí de a poquito vamos ahí lo empujamos a este señor y ahí de a poquito vamos moviéndonos perfecto y también subiendo un poco la habilidad pero es que hay que limpiar todo el barrio y escapar de esta ciudad desde ya uff 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 vamos corriendo wow cuidado eh cuidado ahí va queriendo ahí va queriendo ahí va queriendo corremos no loco tengo que ir de vuelta es que la verdad nos tocó un punto de spawn horrible 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 a ver si estoy corriendo más que nada porque quiero perderme entre los arbustos y que no me sigan y por acá una tienda de licor me gustaría saber exactamente en qué punto estamos está en la aplicación Project Zomboid Map pero lo siento un poco como hacer trampa entonces no quiero hacerlo casa quemada más zombies por acá me siguen persiguiendo algunos voy a correr un poco más eso que voy cargado debería tirar un par de cosas a ver es que allá también hay demasiados zombies es que en todo este pueblo va a haber mil zombies porque es el medio de la ciudad el medio de la ciudad voy a tener que acampar me parece y eso que yo no acampé nunca y voy a tener que hacerlo por primera vez en video y eso no me gusta nada porque puede salir horrible y fatal a ver por ahí tenemos una casa que está un poco más alejada a lo mejor me quedo ahí pero tengo que deshacerme de todos estos zombies voy a llamar su atención me voy a meter en los arbustos a ver por ahí van viniendo perfecto y ahora sí que sí me voy a perder acá en medio del parque y voy a tratar de tirar el problema un poco más para adelante porque realmente no quiero lidiar con todos estos zombies ahora mismo ya que no tengo un arma potente y al no tener un arma potente cualquier cosa me va a liquidar así que de momento vamos haciéndoles un poco la 13-14 y ahora sí ya estamos un poco en zona de tranquilidad a ver me gustaría ver ok estamos wow más tranquilos iba a decir y justo me aparece el zombie ahí atrás uff ok por acá me gusta más la casa esta está más alejada no tiene nada de defensa pero al menos para pasar la noche que ya estamos cansados somnolientos hay no hay más zombies acá a ver si puedo abrirla perfecto y limpiamos acá rápidamente a ver si no vienen los zombies extra estaría genial no era la idea hacer eso gasta energía al vicio a ver si no están viniendo no los veo de momento tampoco me quiero confiar demasiado cerramos cortinas cerramos las otras cortinas también y de momento acá me parece que voy a tratar de pasar la noche porque la verdad ya estamos cansados estamos agitados hoja de papel cerramos cortinas no quiero dejar una sola cortina abierta no me fío en lo absoluto de los zombies por acá tenemos venda tiritas esto viene bien a ver si consigo algo más más interesante cerramos cortinas acá también muchísimo bolígrafo tal 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 bolígrafo esto nos viene de 10 porque yo utilizo mucho el bolígrafo ya que se marca más me gusta que la cocina no tiene nada de ventanas pero tenemos cama este lugar no va a ser mi refugio ya lo adelanto pero está bien para dormir así que lo hacemos a ver no me deja dormir dormir ahí está perfecto y con esto buf pasamos el primer día muy mal prácticamente sin ganar experiencia cosa que me molesta porque tenemos luz desde el principio estoy con las reglas base del juego así que para que lo tengan en cuenta pero a ver la comida sigue fresca perfecto debería haberla guardado antes de dormir para que lo pienso a ver vamos a guardar botella vacía las botellas no me interesan vamos a guardar la leche todo esto para que no se pudra más que nada pero lo ideal sería saber dónde estoy exactamente a lo mejor más al norte podemos conseguir algo interesante es que acá seguimos muy cerca de lo que es la ciudad me interesaría seguir subiendo pero no de noche así que lo que voy a hacer me parece por un lado debería ser conseguir algo más de loot a ver si podemos por acá hoja de papel nada lo ideal sería jugar todo en video eso sí ya lo voy aclarando porque si pasa algo y me muero fuera de cámara se acabó la serie literalmente por acá tenemos equipar secundaria perfecto esto nos va a servir para reforzar lo que viene siendo la ropa y nos da algo de ok ¿saben qué voy a hacer? abre latas por acá vamos a poner también los VHS porque de momento es la única bolsa que conseguimos ¿no me deja? ¿se me deja? ¿por qué no me dejaba recién? ok no pasa nada ponemos por acá las cosas perfecto vitaminas y tal porque nos reduce bastante la carga que estamos llevando cigarrillos debería ponerlo en favorito porque es lo que más vamos a usar la linterna también por las dudas vamos a poner todo lo que entre me parece esto de acá también porque más que nada es lo que va ahí el martillo lo tenemos equipado ¿no? sí entonces el destornillador se va el martillo ah no no es el que tenemos equipado bien lo guardamos entonces y entra perfecto y con esto dentro de todo reducimos algo la carga que estábamos llevando que era un montón ígrafo tal 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 vamos a ponerlo también lo voy a marcar al bolígrafo nada más con favorito para que no se me transfiera cuando lo mueva ¿dónde está el bolígrafo? movió acá está bien no pasa nada lo movemos ahora uff la parte aburrida es un poco la gestión de inventario pero realmente es necesaria totalmente necesaria porque si no tenemos un quilombo todo un desastre sardinas esto me sirve porque es comida pero ya no me entra ok con esto ya estamos bien bien reducimos bastante lo que es la carga de inventario ya tenemos 11 pero aún así estamos bastante jugados con el límite bolígrafo no puedo llevar más bajón ok de momento acá está todo looteado es un poco hacer tiempo hasta que se haga de día la verdad por acá por ejemplo podríamos cocinar todo esto aprovechar un poco el tiempo y llevarnos esto y engordar básicamente lo que tenemos que hacer es engordar y conseguir experiencia porque así nos sacamos un poco el rasgo negativo con esto bueno un poco también lo mismo cuchillo de cocina nos puede ser útil pero es que ya tenemos armas cuchillo de carnicero sardinas eso si lo quiero llevar uff pero pesan un montón a ver voy a ir comiendo es que no quiero ir comiendo tampoco sartén esto lo podemos acoplar en la espalda nada más hace el mismo daño que lo otro y pesa un poco más me parece a ver cuándo pesa la cacerola 0.49 nada me quedo con la cacerola por acá tenemos algo más bien tenemos comida basura que vamos a empezar a comer de hecho porque lo ideal sería engordar rápido literalmente quiero engordar rápido porque así vamos a conseguir un buen plus de fuerza así que por acá se sigue cocinando todo muy bien esto lo comemos desde ya comer todo y es un poco para llevar también comida que esté hecha y que no pese demasiado a ver estamos bien alimentados perfecto y ahora sí que sí me parece que voy a hacer un poco de tiempo carpinte uuuu nice justo son los niveles que necesitamos ¿no? podemos quemar tiempo con esto 5 y 6 5 y 6 perfecto vamos a leer voy a hacer un pequeño corte de cámara rápida y nos vemos ahora cuidado que casi quemó la comida loco ah no puede ser se me quemó shit happens bueno voy a seguir leyendo hasta que se haga de día literalmente nada más entretenido por esto no quiero leer rápido ay no y además hice demasiado ruido ay que bajón tenemos reloj me interesa uy son las 1 de la mañana loco bueno voy a seguir leyendo pero esta vez con más cuidado de que no me vean ningún zombie así que te atreve de meterme en algún cuarto o algo por el estilo acá por ejemplo y voy a tratar de sobrevivir así que nos vemos ahora cuidado loco no puedo leer en paz o sea acaba de entrar un zombie me parece ¿dónde está? ¿por su madre? tengo las luces apagadas ¿por dónde entra? ¿por su tía? acá no hay nadie a saber escuché un ruido de ventana ah ese tipo de ahí ok no pasa nada ahora sí si me dejan sigo leyendo chau chau Bueno, como ven ahí me copé leyendo Pero básicamente quería tener este libro al máximo Porque es la profesión que más vamos a estar utilizando Y mientras leía, escuché algo que me preocupa Un disparo de fondo Así que de momento vamos a beber todo Y vamos a comer todo lo que haya acá Para estar bien alimentados y con mucha energía Así que la carne de momento la vamos a poner En el horno que se vaya cocinando Porque el resto lo quemé Mala mía también, lo admito A ver, adelantamos tiempo para que coma más rápido el señor Perfecto Y ahora sí que sí, a ver, lo ponemos Es que está todo quemado Todo quemado, no nos sirve comer esto quemado Porque nos va a hacer mal, literalmente nos va a hacer muy mal Así que de momento ponemos esto y lo cocinamos Pero súper rápido El resto que directamente se incinere Y a ver, fresco crudo Y ahora sí, apagamos, perfecto Y comemos todo Quiero estar bien alimentado Y ahora sí que sí, vamos a aprovechar que ya es de día Está lloviendo No es precisamente una mañana hermosa Aunque bueno, para mí sí lo sería Y otra vez perdemos el bendito programa de carpintería A ver, por acá no veo bien si hay más zombies o no A ver, cuidado, cuidado Quiero ver las casas que lo mejor es de un tele Y es experiencia gratis de carpintería Le damos ahí y le pisamos la cabezota Perfecto, perfecto, perfecto Y reloj digital Me gusta más porque nos indica lo que viene siendo A ver, cuidado, ¿dónde está? Oh, escucho zombie Escucho zombie Oh, hola ¿Cómo le va señora? Plácate, plácate Perfecto Y ahora sí que sí, le pisamos la cabecita Hecho Me gusta más que nada porque nos indica la temperatura Y nos deja poner alarma Por si tenemos que levantarnos al ver algún programa Que la verdad Utilizo mucho eso para subir de experiencia Nice Si podemos pasar por acá, a ver si me deja Cuando están quemadas las casas a veces me deja pasar así nomás Y otras veces no No sé qué lo determina Perfecto, encendemos Nivel bajito, por favor Y life and living Y tenemos experiencia de carpintería, ¿no? A ver, nos sentamos y adelantamos tiempo No demasiado Y perfecto, carpintería Nice Además tenemos bonus de XP Perfecto Dos niveles de golpe, si no me equivoco A ver, habilidades Perfecto, nivel 6 Y ahora tenemos que leer el nivel de carpintería 4 Para tener otro bonus de XP Básicamente niveles gratis Y de momento No tengo donde limpiar mis vendas Y eso es un problema Porque me olvidé Mientras estaba leyendo Que tenía que limpiarlas Y no quiero que se me infecte Así que de momento Cambiamos el vendaje Y ojalá que no esté infectado Ok, ya estamos curados No hace falta Tiramos la tela sucia De momento Y a ver Lo ideal sería conseguir un lugar donde quedarme Pero es que de momento No lo estoy encontrando Tenemos casas que están más alejadas por esta zona Pero tampoco es Momento Creo que sé dónde estamos Creo que sé dónde estamos Uy, la horda A ver Si estamos donde creo que estamos Va a valer la pena Voy a limpiar la horda Y si estamos donde creo que estamos Ya dejamos el episodio por el día de hoy Así que ahora sí voy a dedicarme a pelear Porque estoy bien alimentado Estoy con todas las cosas estas Y acá voy a tomarme un buen tiempo Para limpiar mi primer horda A ver, cuidado, cuidado Uff Y es básicamente empezar a quemar energía a lo loco A lo loco, 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 loco Así que vamos por acá Vemos si los podemos ordenar un poco Para que estén un poco en fila Y acá corremos Antes de que me muerdan Perfecto Y ahí vamos moviendo de a poquito Así que podemos dar un martillazo bien Pero es básicamente darles cuando Tengamos oportunidad No siempre Por ejemplo acá tenemos una muy buena oportunidad Para golpearlos bastante Porque estaban en línea Uy, cuidado Que digo buena oportunidad Y capaz que me muerden Y acá corremos un poco No tenemos más comida Eso es malo A ver si puedo darle algún martillazo Estaría bien Y ahora sí voy a correr Que son demasiados Y es un poco ir bajándolos De a golpes Literalmente de a golpes Y de a poco Cuidado que son muchos Y si me agarran dos a la vez Estoy frito porque no tengo fuerza A ver, lo ideal sería Que se pongan un poco en fila Perfecto Y darles un golpe Cuando se pueda A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando demasiado A ver si los puedo matar Uno menos Esto ya es una ayuda Perfecto 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 Nos movemos Y ahora sí ya están más distanciados Y podemos pegar un poco más Ahí va Perfecto, perfecto Hacemos mucho daño Nos movemos de vuelta Uy, uy, uy Y ahora sí están en línea Y me gusta eso No quiero perder la línea Así que trataré de mantenerla Uff Aunque está complicado, eh Se los digo Ahí tenemos una línea de conga Perfecto Uff Qué miedo estoy pasando ahora mismo Que no quiero que la serie Dure un solo episodio ¿Se imaginan? Uy, cuidado Que puede pasar O sea, eso es lo que me preocupa Que yo, literalmente Termina la Uy, 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 uy Se acaba la serie Sin que yo sepa jugar Lo ideal sería Que ustedes me ayuden A aprender lo que tiene que ser básico A ver, cuidado Que va queriendo Va queriendo Quemo mucha resistencia De esta forma Pero también subo algo De puntos en carrera Así que viene de 10 Bien Ahora son bastantes menos Así que me voy a Dejar fluir un poco más A ver si puedo Perfecto Y voy a tratar de hacer Que se quede Ese señor Abajo de mis pies Y ahora sí que sí Ya está Perfecto Primera horda limpiada Uff No saben Lo mal que lo pasé Chaqueta de cuero Me gusta Da bastante resistencia Perfecto Y acá no tenemos Nada más importante ¿No? ¿Me la puse? No, no me la puse Vestimos Y ahora sí que sí Por acá pantalón Reloj Nada muy interesante Pero a ver Si estamos donde creo que estamos Acabamos de hacer Una muy buena elección De lugar para estar Agarramos esto Que puede ser un buen arma Y el resto Nada muy Mapa de Riverside Esto me gusta Para más que nada Ubicarme sin utilizar La comilla trampa De El Project Sunpoint Map Pero ¿Saben cómo me di cuenta De dónde estamos? Por esta reposera de acá A ver Ay, está cerrada La hija de su madre Ojalá que no haya alarma Si hay alarma Tengo que salir Pero echando a pique Echando a pique Y a pique Literal A ver Hacemos esto rápido Ay, está toda cerrada No quiero hacer ruido Porque no sé Cuánta actividad Zombie hay Muy Mucho cuidado Con esta parte de acá Porque a lo mejor En alguna esquina Está algún señor Sin cerebro Esperándote Y te pueden matar Bien No hay alarma Uf No saben el miedo que pasé Cerramos ventana Y cerramos cortinas Cerrar ventana Y cerrar cortinas Perfecto Si estamos donde creo que estamos Esto va a ser muy bueno Pero antes Quiero despejar mi inventario Un poco A ver Tenemos muchas cosas A ver, a ver, a ver Vamos a dejar de momento Las armas La llave la ponemos acá En el llavero Revolver Tenedor Todo esto que no lo vamos a usar Lo dejamos Y a ver Esto de acá Realmente no ocupa mucho espacio Pero también Lo vamos a poner en el contenedor Y vamos a dejar todo acá Por si llegáramos a morir Abrimos Es que quiero pasar por la puerta Vamos a pasar por la puerta Más allá de que sea peligroso No voy a ni siquiera ver Si Qué es lo que hay acá Quiero saber Uy, uy, uy Hay más zombies A ver Lo ideal sería limpiar la zona primero Vamos a hacerlo Plácate 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 Lo empujamos Plácate Lo empujamos Y ahora sí Lo empujamos de vuelta Y nos quedamos de arriba del zombie Porque esto nos ayuda a limpiar más fácil Aunque parezca que no Porque gastamos Menos usos del martillo Y a ver Ahora sí Voy a hacer algo muy arriesgado Que no deben hacerlo Pero yo lo voy a hacer Porque soy un poco tonto Ay, esto me refería Cuando digo que el bajo peso Puede ser un problema Estamos donde quiero Estamos donde quiero Este lugar de acá Es oro puro Vamos a dejar el episodio En este refugio Que vamos a tener acá provisionalmente Pero se viene una partida Muy interesante Muy, muy interesante Uff Este lugar nunca lo usé de refugio Así que es para tener en cuenta también A ver, a ver, a ver, a ver Porque yo habitualmente me quedo en el... Es una zona como con casas Con rejas Es muy rara Pero realmente Me suelo quedar ahí Las dos, tres veces que jugué Dos, tres partidas Me quedé ahí Y sobreviví alrededor de una semana Una semana y media No mucho más Y la ideal sería Quedarme acá más tiempo Viene un short Que la que tiene estampado con diamante Es mejor Así que me lo voy a poner No diga nada Que lo viene un short Pero lo viene un short Y de momento Vamos a ir dejando el episodio Por acá me parece Porque cuando juego Project Zomboid Literal pienso que son 20 minutos Y en realidad es una hora y media Entonces no quiero episodios De una hora y media Que por eso traemos los streams Que dentro de poco se vienen Estoy esperando que me llegue Una cosita para hacerlo Y poquito más Espero que les haya gustado Like, suscribirse a todas esas cosas Y nos vemos con próximos episodios De Project Zomboid ¡Chau, chau! ¡Gracias!